Una de las mayores necesidades que tienen los productores de granos básicos como maíz y frijol es contar con propiedades para cultivar. Así quedó en evidencia durante una conferencia de prensa que le vinieron representantes de las diferentes agrupaciones. Estuvieron presentes integrantes de las Asociaciones de Productores del Águila, Concepción de Pilas, Veracruz, Dispi de Concepción de Pilas, Huagaral y la Unión de Productores y Actividades Baria Zupiap. Freddy Morera, presidente de la Asociación de Productores de Veracruz de Pejiballe, indicó que el 80% tiene que alquilar propiedades para sembrar, lo que significa que solo una cuarta parte cuenta con terreno propio para realizar sus labores. Pues hay una cantidad importante de productores que no cuenta con terreno propio, entonces el alquiler, por así decirlo, en la zona se da, el cobro es por lo general la cuarta parte de la producción. Las personas que han tenido la posibilidad de tener fincas le dan a esos productores, ellos siembran, pero el pago o el alquiler es la cuarta parte, entonces pues ahí el costo de producción aumenta. Tal vez el porcentaje, así como en concreto no lo tenemos, pero sí creemos que anda en un 80%, un 75% de productores. Con respecto a este tema, el secretario general de la PIAB, Luis Román Chacón, indicó que este tema lo elevarán al Foro Mixto Nacional, con el fin de que sea analizado. La adquisición de tierra por parte de los productores de granos básicos, a través del Foro Mixto vamos a plantear el tema, don Ricardo Rodríguez participa en las sesiones del Foro Mixto Nacional y vamos a plantearlo como una necesidad de los productores, o sea, es increíble que alrededor del 80% esté trabajando en tierra alquilada, o sea, eso no puede ser en este país. La intención es coordinar con diferentes instituciones con el objetivo de que tengan la posibilidad de contar con más terrenos. Esa es la ventaja de nosotros, siendo el sector más vulnerable, el sector más marginado del país, siempre tenemos algo para dar a cambio. Nosotros estamos pidiendo que nos ayuden con esto, en este tema, por ejemplo, de compra de maíz, ¿ha cambiado de qué? Va a haber trabajo. Estamos hablando de 250 mil desempleados en este país. Bueno, nosotros estamos diciendo que con esto va a haber gente trabajando en el campo, igual con el tema frijol. Me parece que le hemos planteado a don Wilmer Ramos, ministro de Economía, la necesidad de que el MEIC haga una propaganda nacional en el sentido de hacer promoción de consumo de producto nacional. O sea, Costa Rica produce el 25% de frijol que consumimos, o sea, sí hay que importar frijol, si no, no comemos gallopinto todo el año. No. 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 ¡Gracias!